Banquetes Los Agaves con lo mejor de la cocina mexicana e internacional se pone a sus órdenes para cualquier tipo de evento. Bodas, 15 años, bautizos, festejos corporativos y más. Banquetes Los Agaves cuenta con un menú variado que incluye nuestros famosos tacos al pastor. Contamos con paquetes que se adaptan a su presupuesto. Banquetes Los Agaves. Llámenos que será personalmente atendido por el chef Jaime Méndez. ¡Gracias!